Asegurando que los alumnos no perderán el año escolar, el coordinador de la coalición sindical magisterial del Estado Mérida, Humberto Atencio, reiteró la lucha que asumieron desde el inicio del año escolar por mejoras salariales. El pliego que viene desarrollándose para el día 16 de enero estaremos tomando la zona educativa en el Estado Mérida y en todo el país se estarán tomando todas las zonas educativas y a nivel central en la ciudad capital estaremos en el Ministerio de Educación, todos los gremios protestando por más de 12 peticiones que se le han hecho al Ministro de Educación e igualmente al Presidente de la República que han hecho caso omiso de una contratación colectiva que un 10 de abril de 2018, el Presidente de la República se jactó diciendo que iba a reconocer y que iba a honrar la contratación colectiva y la ha venido violando constantemente. Atencio recordó que hasta el momento el único ministro que ha escuchado a los docentes ha sido Elías Agua. Puesta satisfactoria al ciudadano Ministro de Educación y el mismo Presidente de la República tendremos entonces que elevarla a otras instancias porque deben respetar el contrato colectivo como fue firmado. Destacó finalmente el coordinador de la coalición sindical del Magisterio Merideño que el sueldo de un docente con el nuevo incremento salarial alcanza 6 dólares. Narcia Elgado, Hulín Foro.